Yo ya no llamo por teléfono, pero lo he dicho bien clarito a mi nieto, si quiere algo, WhatsApp. La familia llaman cuando se acuerda de mí, para que da bien, pero quien no le ha dicho a ellos que yo quiero que me llame. Por eso usó, usó WhatsApp. Ellos me escriben lo que sea y yo les respondo cuando quiero, con el cono y todos. Pero déjeme, gitana bailando, que me parece mal, carito de enfado. Si eso va a ser, y con el cono de paseo, en Navidad, pues vos vas a dar. Y si no quiero escribir, mando un tono de voz. ¿Cómo está el tiempo por ahí? ¿Cómo está el tiempo por ahí? Uy, qué voz más rara. Aquí bien, aquí bien, aquí bien también. Pero ya sabes de dónde estoy. Si me llaman, no lo voy a coger. Voy a hacer la otra vez con Dios. Con salud. Hoy se use consejo. La aj y compartí.